Desde San José del Cabo, Baja California Sur Chapojúpa me pa' Millán de este lado Así llegué en la ciudad Casi desnudo, descalzo Una cara pálida Y no podía hablar un español Hablaba mi tlapaneco Era un día del trabajo como hoy Primero de mayo Primero de mayo Como todo jodido consigue trabajo, quiere trabajo Bueno, y que por eso digo Si tú eres mexicano, te sabrá la frase común que se usa aquí En esta tierra nopalera El pendejo A mí me dicen el pendejo El pendejo que nunca fue a la escuela Aún no saben los pendejos de mí Pero los pendejos son ellos Porque cuando se les pregunta de algo Los pendejos Nunca saben nada los pendejos Hasta brillan de pendejos como todos los pendejos Pero el pendejo de alucin, todo apendejado Tiene la culpa por darle hongo a estos pendejos Para estar así de pendejos Pero quien les habrá dado hongo a estos pendejos Ahora hasta el pendejo de ping-pong Se lava las manitas con agua y jabón Que huele a chiquito Y se anexa el gran pendejo de Judas Con jabón sote para lavarse las tenazas De la sangre de los pendejos jodidos Pero quien pendejo les habrá dado hongos Al mundo Y la política para estar así de pendeja con sus pendejos Yo no me vine tan lejos para morir De pendejo hermano de estos pendejos virus Pero quien le dio hongo a Dios que nos hizo Para estar así de pendejos Estoy perdido en la ciudad No me hallo, no me encuentro ahora El inglés quisiera hablar para encontrar otro Dios Porque aún no entiendo el significado La escucho esta música Por eso tengo esta música de fondo Para que oiga usted Quiero hablar inglés para que yo encuentre un Dios blanco Aún no hablo, aún no entiendo Pero quisiera hablar Así somos El español solo me sirve Hablo el español Solo me sirve para pedir un vaso de agua Y para conseguir un trabajo Para poder pagar mi renta en la gran ciudad Y el Tlapaneco Solo Vine a dar lástima aquí en la ciudad Mayo perdido Aquí se desborona Aquí se acaba el Tlapaneco Gracias ¿Yderes? ¿Qué? ¿Qué? ¿ That's enough?